... ...vamos a celebrar una reunión con el Ayuntamiento de Linares, su alcalde a la cabeza, y con responsables del centro, el yacimiento de Casturo. Vamos a hacer balance de, bueno, desde el año 2010 en adelante, hay una colaboración con la Consejería de Economía como proyecto de excelencia, y en estos años, donde se han invertido una cifra cercana a los 384.000 euros, además de los apoyos que vinieran de la Consejería de Cultura, pues hacemos balance en una doble vertiente muy positiva. Se trata de un proyecto, en primer lugar, que ha demostrado que están procurando que sea de acceso universal, de acceso para todo el mundo, y que cada paso que dan lo hacen en esa clave, pues también es un proyecto donde se está vinculando los descubrimientos, el avance científico, la musealización, cualquier detalle, en el ámbito de las nuevas tecnologías, vinculado a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Evidentemente, nuestra consejería en ese aspecto, pues es un elemento de interés y, por tanto, y es lo que un poco también venimos a subrayar hoy, en conversaciones celebradas entre el alcalde de Linares especialmente y un servidor con la Secretaría General de Universidades, existe desde ya la voluntad política de continuar apoyando económicamente este proyecto. Eso tendrá concreción en el detalle económico en adelante con el presupuesto de la Junta de Andalucía, pero, por lo que también hemos tenido conversaciones, tenemos un aliado magnífico en ese aspecto, que es la Universidad de Jaén y su rector, y, por tanto, bueno, pues estamos contribuyendo a que el proyecto de cátulo, que tiene una escala en incremento de visitas magníficas, estamos contribuyendo a que el proyecto tenga futuro y vigencia. Bien, sí, lo importante, y es una buena noticia que continúe esa colaboración, ese proyecto de investigación que se comenzó y que tiene, lógicamente, sus sucesivas fases, es un proceso interminable, ya sabemos que es casi infinito todo lo que se puede hacer en cátulo, y, bueno, una satisfacción para nosotros escuchar que sigue en ese sentido el interés por cátulo y una prioridad dentro de lo que es la Secretaría o los aspectos de investigación dentro de la Secretaría General de Universidades, que ha sido la que desde el principio ha apostado por este proyecto y eso, pues, nos da continuidad, además de, lógicamente, las aportaciones que vengan desde la Consejería de Cultura y la propia Diputación, que ha estado participando también y colaborando en este medesterno. Y eso, pues, de alguna manera, nos da una idea de continuidad en el futuro, ya determinando las prioridades concretas dentro de la investigación, dentro del proyecto, que ya son los técnicos los que tienen que determinarlo, pero, bueno, menos satisfacción por continuar los trabajos de investigación en cátulo que teníamos, pues, ahora mismo, esa incertidumbre y que, afortunadamente, se ha confirmado que seguimos en la línea y eso es lo importante, ¿no? Para seguir los descubrimientos como este que tenemos detrás, la patina, y otros muchos que iremos viendo conforme avancen los trabajos de excavación y de catalogación. El proyecto, o el nuevo proyecto, siglo XXI en Cástulo, fue presentado a nuestra Consejería de Cultura hace ahora un año y ahí están previstas las líneas maestras en los siguientes seis años. De manera que, aunque en cada anualidad tengamos que abordar objetivos específicos, estamos trabajando en un horizonte a medio plazo. Hasta ahora, Fórum no ha permitido poner a punto los recursos tecnológicos que teníamos tanto para generar la documentación arqueológica como para comunicar el patrimonio arqueológico. En realidad, no se trataba exactamente de un proyecto de excavación arqueológica, esas eran básicas, pero se trataba de un proyecto global de intervención sobre el patrimonio arqueológico. También nos interesa su conservación y su musealización. He cubierto un primer ciclo que va del 2011, cuando se inicia la actividad, el proyecto se redactó originalmente en el 2010 hasta el 2015. Ahora estamos obligados, siguiendo las pautas de cualquier otro proyecto científico, a presentar resultados a la comunidad científica. Digamos que hasta ahora no hemos preocupado de que nuestro público fuera conociendo casi al día lo que iba sucediendo en nuestro trabajo y nos ha gustado esa experiencia. Pero ahora necesitamos que toda esa documentación se abra al resto de la comunidad científica sencillamente porque en Cáctulos necesitamos el conocimiento de todo y ofrecer los materiales básicos, la documentación básica para ese conocimiento era nuestro objetivo. Digamos que hemos aprendido en este tiempo y ahora el equipo está en condiciones de desarrollar con mayor aprovechamiento que nunca. Ya titubearemos menos en el futuro. los objetivos que desde el inicio nos planteamos. Esos han sido siempre los mismos en Cáctulos. Cáctulos tiene una larga secuencia histórica desde la prehistoria, desde el tercer milenio a.C. hasta el siglo XV y por tanto es un sitio providencial en Antalucía para ilustrar toda nuestra historia en común, desde la prehistoria hasta la Edad Media. Hasta ahora nos centramos en principio en el centro monumental de la ciudad romana pero ya hemos dado paso para dejar al descubierto el cáctulo ibérico y así sucesivamente iremos haciendo con nuestras etapas del propio sitio. Estamos trabajando en la memoria. Realmente es un volumen de información y de documentación a la que nunca como tantas otras veces nos ha aburrido en otros aspectos no habíamos enfrentado. Para que nos hagáis una idea en este tiempo los compañeros han estado etiquetando haciendo un primer inventario de 300.000 algo más de 300.000 fragmentos de cerámica en las mismas proporciones cuando hablamos de extrato o de sedimento. El trabajo nos ha devuelto determinados descubrimientos que tienen sin duda su interés y que los medios de comunicación habéis hecho eco de ellos pero el volumen de la información acaparada en este tiempo es algo que rendirá sus efectos a largo plazo. En definitiva hemos podido encontrar cosas estupendas porque hemos acabado muchísimo y lo hemos hecho en un sitio privilegiado con más cáctulos. Gracias. 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 Gracias.